Los suelos con un formato de 1,50 por 1,50, un espesor de 12 centímetros. Esto realmente es revolucionario, cuando le planteas a este cliente colocar suelos 1,50 por 1,50, realmente no es una cosa muy habitual. Pero bueno, nuestro cliente ha accedido y afortunadamente el resultado es, pues lo podéis ver, y si algún día le acabo de ir a verlo, si tú ves, es realmente espectacular. Lo que nos permite este material además es hacer simetrías en espejo, un poco evocando la arquitectura de Mison de Roe, que era contemporáneo del estudio de Soto. Con lo cual, este material nos ayudó mucho a recrear esos suelos, a montarlo en las barras, que por eso no se ve demasiado bien, pero bueno, en las barras están hechas en una sola pieza, ingleteadas, con lo cual tiene aspecto de ser un bloque en una sola pieza. Y luego, aparte, implementamos una pantalla de ver sobre una pared con forma de tronco de cono, que es algo realmente complejo a la hora de reclantear, ¿no? Pero bueno, todo esto, lo que veis es movilidad que todo personalizado por nosotros, para esta obra, los sofás, las bajadas, y luego hay un pueblo que realmente en este proyecto, que es el pobre, que es el toque que le dimos de personalización para esta obra. Aquí podéis ver algunos detalles más de lo que es, bueno, el mobiliario, pues aquí volvemos otra vez a este material que es muy interesante. Bueno, este material, o muchos otros, ¿no?, que ahora hay en el mercado, que son materiales cerámicos que permiten la resequilidad que hace años no teníamos para hacer, pues esos ingleteados, o materiales muy finos, con aspecto preto, pero que realmente son unos valores técnicos que tienen unas soluciones mucho más avanzadas que la piedra. Uno de los mayores retos que tenía este local, que se llama el cielo, es que no se veía el cielo. O sea, probablemente las ventanas, porque yo creo que tienen las ventanas muy bonitas en toda la fachada, y se habían fabricado, por motivos de, pues igualmente, profesionalización, por privacidad, o por conseguir que el aspecto fuera más oscuro, se habían fabricado.